Este video narrado contiene ilustraciones e imágenes relacionadas con la identificación de riesgos en el control de infecciones. Aparece un trabajador de la salud que sostiene una tableta que dice Proyecto Firstline. La imagen hace un acercamiento a Proyecto Firstline. Identifique los riesgos de infección en la atención médica, mostrado con los logotipos de los CDC y del Proyecto Firstline. Una lupa cubre la palabra riesgo y muestra microbios en la pantalla. Usted enfrenta riesgos todos los días en el trabajo. Un dedo desliza hacia arriba en la pantalla una foto de un trabajador de la salud que limpia el piso. Piensa en los momentos en que limpia algo derramado o comprueba la dosis de un medicamento. Aparece una foto de un trabajador de la salud que revisa una dosis. Aparece una foto de un trabajador de la salud que ayuda a un paciente adulto mayor. O cuando ve a un paciente tambaleante a punto de caerse. Identifica un posible problema que podría lastimar a un paciente y toma medidas. Puede usar este mismo proceso de reconocimiento de riesgos cuando se trata del control de infecciones en la atención médica. Aparece la foto de una paciente en una cama. La imagen se acerca al paquete abierto de una aguja en la mesa de noche de la paciente. Luego se acerca a un dispensador de desinfectante de manos vacío. Y luego se acerca a la piel abierta de la paciente. Si aprende a detectar las posibilidades de que los microbios se propaguen, podría intervenir y tomar medidas para detener esa propagación. Entonces, ¿por qué nos concentramos tanto en los microbios en la atención médica? El riesgo de que se propaguen los microbios es diferente al que existe en la casa y en la comunidad. Aparece una foto de pacientes y personal en una sala de espera. Aparece la foto de una familia cenando, seguida de una foto de una persona en la caja de una tienda de alimentos. Una mano se desliza hacia la izquierda y muestra una foto de un paciente acostado en la cama con tubos de oxígeno en la nariz. Hay una mayor probabilidad de que los microbios se propaguen en los entornos de atención médica que, por ejemplo, en una tienda de alimentos, porque es donde los pacientes que están enfermos acuden para recibir atención. Y es probable que los pacientes que ya están débiles o enfermos sean más vulnerables a la infección. Aparece una foto de un paciente pediátrico, seguida de una foto de un bebé prematuro en una incubadora. La atención médica también es única porque algunas de las cosas que hacen los trabajadores de la salud como parte de esa atención pueden poner a los pacientes en riesgo de infección. Aparece una foto de un trabajador de la salud que toma una muestra de sangre de una paciente adulta mayor. Como colocar una vía intravenosa. Aparece una foto en primer plano de una aguja intravenosa a punto de ser insertada en el brazo de un paciente. A veces, nosotros representamos la oportunidad para que los microbios se propaguen. Un dedo desliza en la pantalla una foto de dos trabajadoras de la atención médica que miran juntas una computadora, seguido de una trabajadora de la salud que saca mascarillas de un armario de suministros. Luego, una tercera foto de un catéter que es insertado en una mano. Interactuamos con mucha gente a lo largo del día. Tocamos muchas cosas y usamos muchos tipos diferentes de equipos. Y todas estas son formas en que podemos propagar los microbios. Aparecen las fotos mostradas anteriormente de una familia en casa, los pacientes y el personal en la sala de espera y la persona en la tienda de alimentos. Dos dedos agrandan solo la imagen de la sala de espera. Por todo esto, es que tenemos que pensar sobre el control de infecciones en la atención médica de manera diferente a como pensamos sobre el control de infecciones en la comunidad. Aparece la foto de la cama de un paciente. No hay ningún paciente en ella, pero una foto circular grande de microbios encima de la cama indica que hay microbios en ella. Entonces, ¿cómo puede aprender a detectar los riesgos de infección a lo largo de su jornada laboral? Los números 1, 2, 3, 4 y 5 aparecen alrededor de la foto de los microbios. Hay cinco cosas que contribuyen a que los microbios se propaguen y enfermen a alguien. Actuar sobre una o más de ellas puede funcionar para detener a los microbios al principio y prevenir infecciones. Primero, los microbios necesitan un lugar para multiplicarse. Fondo morado con el texto. Los microbios necesitan, que aparece en la parte superior, y debajo el número 1 con el texto, un lugar para multiplicarse. Llamamos a estos lugares reservorios, que son simplemente lugares donde viven los microbios. Un hábitat, por así decirlo. La imagen cambia y aparece en pantalla el texto Reservorios, sustantivo plural, y hábitats o casas para microbios. El contorno de una casa con microbios aparece a la derecha del texto. La pantalla cambia y revela el contorno de una foto de una persona con microbios microscópicos grises dentro del cuerpo. En sincronía con la siguiente narración, ahora se ve la piel en la foto, seguida de ilustraciones que aparecen de los intestinos, los pulmones y las vías respiratorias, así como de la circulación de la sangre en el cuerpo de la persona. Nuestros cuerpos tienen muchos reservorios de microbios. Cuatro de los más importantes para el control de infecciones son la piel, los intestinos, los pulmones, las vías respiratorias y la sangre. Un dedo desliza cuatro fotos, una a la vez. La primera es una foto de un fregadero húmedo y un desagüe. Luego aparece un estetoscopio sobre un mostrador, seguido de una imagen de suciedad y polvo de construcción. Y por último, aparece la imagen de un paciente que usa un oxímetro de pulso. El entorno que nos rodea también tiene reservorios, agua y superficies mojadas, superficies secas como mesones, suciedad y polvo, y dispositivos y equipos. Reconocer dónde viven los microbios es el primer paso para comprender cómo detener su propagación, porque cuando sabe dónde pueden estar los microbios, puede detectar el riesgo y tomar medidas. Aparece una mano que se desliza hacia una foto de una paciente en la cama. La paciente toca la mesa, el fregadero, el teléfono, los recipientes de basura y la piel. Aparecen imágenes circulares de microbios después de cada contacto para mostrar que estas superficies tienen microbios. La imagen cambia a una foto de una trabajadora de la salud que desinfecta la baranda de la cama de un paciente. Por ejemplo, limpiar y desinfectar superficies que se tocan con frecuencia, que son reservorios de microbios. Primero, elimina los microbios antes de que puedan propagarse. Aparece un fondo morado con el número 2 y el texto Los microbios necesitan una vía de transmisión. Segundo, los microbios necesitan una vía de transmisión. Aparece una foto de una trabajadora de la salud sentada con un paciente que tose y libera microbios en el aire. Por lo general, no pueden viajar solos, al menos no muy lejos, por lo que van de un lugar a otro cuando son inhalados. Por el tacto, aparece la foto de una persona a punto de tocar la manija de una puerta con microbios microscópicos que se ven a gran escala, seguida de una foto de microbios en la ducha y el equipo con gotas de agua de un paciente. Y luego se acerca a un inodoro en el que se ha tirado la cadena y salpica microbios. O por medio de salpicaduras y aerosoles. Muchas de las cosas que hacemos en la atención médica también crean nuevas vías de transmisión para que los microbios puedan debilitar o sortear las defensas normales del cuerpo. Vuelve a aparecer la foto del trabajador de la salud que inserta una vía intravenosa en el brazo de un paciente. Aparece una lupa sobre el punto de inserción que muestra la vía de transmisión para los microbios que una aguja puede crear en el cuerpo. Piense de nuevo en nuestro ejemplo de vía intravenosa. Ponerle a un paciente una vía intravenosa rompe la piel y crea una vía para que los microbios en su piel o en la aguja entren en su cuerpo. Pero desinfectar la piel del paciente con anterioridad y usar una aguja esterilizada ayuda a garantizar que los microbios no se propaguen al paciente. Aparece una foto de primer plano de la piel desinfectada, seguida de una foto de una aguja y una jeringa embaquetadas. Aparece un fondo morado con el texto hablado. Tercero, los microbios necesitan una persona a quien infectar. Esa persona puede ser un paciente, usted o uno de sus colegas, o cualquier persona que ingrese a un centro de atención médica. Aparece una foto de pantalla completa de un paciente en una silla de hospital y luego cambia a la foto de una paciente en una sala de espera. La pantalla cambia nuevamente para mostrar tres fotos de trabajadores de la salud que realizan telemedicina, pruebas de detección y triaje telefónico. Las acciones de control de infecciones como la telemedicina, las pruebas de detección y el triaje telefónico funcionan porque sencillamente evitan que las personas se expongan a los microbios. El texto, los microbios necesitan una forma de evadir las defensas naturales, aparece sobre un fondo morado. El cuarto factor de infección, cuando los microbios llegan a esa persona, necesitan evadir las defensas naturales del cuerpo. Aparece la foto de un grupo diverso de personas que practican ejercicio al aire libre. Las personas con sistemas inmunitarios saludables por lo general pueden defenderse, pero para alguien vulnerable a las infecciones, como nuestros pacientes que ya están enfermos y luchan por recuperar su salud, los microbios son una amenaza aún mayor. Aparece una foto de una paciente de oncología en silla de ruedas con una vía intravenosa, seguida de una foto de un paciente adulto mayor en una cama de hospital acompañado por una visitante. Por último, los microbios tienen que sobrevivir en el entorno mientras se propagan para poder enfermar a alguien. Aparece todo el texto anterior sobre fondo morado. El texto dice, Tenga en cuenta que estos cinco factores no tienen que suceder en este orden para que se propaguen los microbios. Un dedo inserta tres fotos, una a la vez. La primera foto muestra a un trabajador de la salud que retira la basura. La segunda muestra a una trabajadora de la salud que se lava las manos y la tercera muestra a dos trabajadores de la salud que desinfectan una silla de ruedas. Es muy importante tomar medidas de control de infecciones en cualquier momento para ayudar a prevenir infecciones. Entonces, ahora que sabe lo que se necesita para que los microbios causen una infección, cuando esté a punto de realizar una tarea, pregúntese, ¿qué riesgos de infección podrían surgir con esta tarea? ¿Y qué medidas puedo tomar para reducir esos riesgos? Aparecen tres fotos, una a la vez, de un técnico especializado que limpia la manija de una puerta, una persona que pone una venda a una herida y una persona que se coloca los guantes. Esto puede ayudarlo a reconocer cuándo se encuentra en una situación en la que es probable que se propaguen los microbios, para que pueda hacer algo al respecto, para proteger a sus pacientes, a usted mismo y a sus compañeros de trabajo. Un video de un paciente en silla de ruedas que levanta el pulgar cuando pasa junto a una fila de trabajadores de la salud que lo animan, seguido de un video de un trabajador de la salud que se pone una bata de EPP y, por último, de un video de dos trabajadores de la salud con mascarilla que hablan unos con otros. Reconozca los riesgos. Una mano escribe este texto en la pantalla de la tableta. Los logotipos de los CDC y el proyecto Firstline aparecen debajo. La pantalla se aleja en una tableta y la persona desinfecta la tableta con una toallita. La pantalla se aleja en la pantalla de la tableta.